Muy buenas, soy Andrés Berterreche y a partir de ahora compartiremos información, análisis, intercambio sobre el sector agropecuario y la sociedad en la ruralidad. Gracias por acompañarme. Buenas amigos, soy Andrés Berterreche y estamos presentando una nueva columna de cara a la agricultura familiar y a los trabajadores rurales en este Cuando Empieza a Amanecer. Y bueno, después de unos días en que no estuvimos en el aire, nos salteamos alguna semana porque estuvimos muy atareados. Esto de la seca genera un montón de decisiones y de salidas que a veces nos hacen permanecer un poco en la vorágine de las resoluciones y de tratar de estar con la gente que la está pasando mal, que la está sufriendo. Y como siempre decimos, con aquellos que tienen menos espalda, con aquellos que están más como hojas en el viento. Y bueno, en ese marco es que salimos a apoyar a la familia, a los agricultores familiares y a los asalariados rurales. Y realmente la seca se ha extendido aún más de lo que ya se había avisado que iba a haber, que no es poco. Y en ese marco hay que seguir pensando porque ahora está empezando a afectar no solamente a las poblaciones rurales sino también a las poblaciones urbanas, poniendo en jaque el agua para todo ese sector urbano que necesita en muchas localidades del país. Y entonces empezarnos a dar cuenta que las reservas de agua empiezan a ser muy importantes. Aquellas formas de contener agua dulce de alguna manera que muchas veces se ha discutido, pero en estas condiciones de eventos extremos donde realmente es problemático se empiezan a ver la utilidad de eso. Y aquí quiero dejar algo establecido porque el Instituto de Colonización donde ejercemos nuestra tarea debe ser en la relación propiedad de tierra y sistemas de retención de agua, represas fundamentalmente, debe ser de lo que más tiene en relación a la tierra que posee, que administra. Y esas reservas de agua hoy están siendo muy útiles. En algunos casos se está viendo además la necesidad de continuar con una política que desde siempre en realidad se hizo, pero se profundizó durante los 15 años pasados de aumentar la capacidad de agua para posibles sistemas de riego en pasturas y sistemas de riego en cultivos de verano cuando el agua escasea. Es así que, por ejemplo, y queremos en esto sí dejar una marca, hace unos años se compró en los campos que eran de gallinal, allá en el Timote, un campo para el Instituto de Colonización, que se pobló de lecheros que hoy están produciendo leche a un ritmo muy bueno y dando una presencia en remisión de leche, en particular a la Cooperativa Nacional de Productores de Leche, tienen una gran represa que en general no fue utilizada y por eso también tenía mucha agua. Esa represa tuvo que ser abierta para mandar todo el agua que tenía, millones y millones de litros de agua, que van a parar de una u otra manera al río allí y de esa manera le estamos dando desde la represa del Instituto de Colonización 24 días más de agua si no lloviera ni una sola gota en la cuenca del río allí a la ciudad de Durazno para que puedan seguir tomando agua toda una ciudad. Y esto lo hace el Instituto de Colonización y es importante porque realmente estas cosas no se recuerdan. Y es importante también establecer que la acción del Estado en este tipo de cosas no se puede prescindir de ellas. Hoy varias de estas represas que el Instituto tiene le permiten a productores que generalmente no estarían muy dispuestos a utilizarla, hoy sí a entrar a pensar en proyectos de bancos de forraje o producción de semilla bajo riego o aún en riego de pasturas, que es algo relativamente novedoso. Y acá yo quiero tomar el tema de la importancia del agua, el tema de volver a plantearnos, pero no para ahora que hay secas, sino para después. Y el tema de la importancia del Estado en la acción y de las cosas que se hicieron cuando hubo una previsión de que estas cosas se iban a pasar. Por lo tanto, yo saludo en esta situación bastante crítica, saludo la acción del Estado en su conjunto y en particular del Instituto de Colonización, que hoy permite a muchos productores todavía sobrevivir a una seca que se ha alargado increíblemente. Realmente se sabía sí que iba a haber un evento extremo de déficit hídrico, pero no a estos extremos. Y también porque hoy se puede brindar solidariamente lo que el Instituto de Colonización hace a la ciudadanía, a centros urbanos que hoy están tomando agua gracias a las reservas de agua que se planificaron allá por el 2013 y que hoy están demostrando que no fueron equivocadas su construcción. Lo otro es la importancia del Estado en este tipo de cosas. No dejar librado exclusivamente a la voluntad de privados. El Estado tiene que intervenir y se está demostrando en los hechos. No es un problema teórico, es un problema de lo que la realidad a nivel rural y ahora también a nivel urbano no se está demostrando. Yo quería dejarlos con estos pensamientos, como siempre esperando sus críticas, sus preguntas, sus aclaraciones o sus aportes, para irlos incluyendo en estas charlas descontracturadas sobre el sector agropecuario y la acción de alguna de las entidades del Estado que muchas veces denostaba hoy están sirviendo al conjunto de la población. Les mando un gran abrazo y bueno, hasta la próxima, que ojalá no tenga que seguir siendo acerca de los problemas de esta sequía que se ha profundizado demasiado. Un abrazo. Les voy dejando por aquí y nos vemos la semana que viene, convocándolos a que me manden preguntas, dudas, críticas, que podamos seguir intercambiando en las futuras columnas. Un gran abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!